Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Thies Elliot, queridos y queridas radiovidentes que al escucharnos nos ven, nos están escuchando y viendo en Antofagasta, también en Temuco en el sur, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. Nos siguen por Spotify y por Pauta.cl. Ya abrí la verja de madera de mi jardín en este día lunes 4 de septiembre del año 2023. Y como ustedes saben, los días lunes me gusta acercarme a escuchar el sonido de la campana del colegio, la energía de los niños, la vitalidad de la escuela. Y estoy justamente caminando hacia la escuela que está al lado de mi jardín. Y cada vez que entro en la escuela me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Y me gusta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. La conciencia de Gabriela Mistral de que el niño es una urgencia que nos interpela nace de su propia historia y de su propia infancia, de sus propias fragilidades y precariedades. Como ustedes saben, Gabriela Mistral venía de un mundo rural, del cual ella sacó una riqueza cultural extraordinaria que tiene que ver con su manera de escribir, con su poetizar, con su relación con la naturaleza. Pero pasó pellejería Gabriela Mistral. Tuvo dificultades desde niña. Le faltaron cosas básicas, fundamentales. Y por eso escribió un texto en un momento en que, de alguna manera, estaba teniendo problemas con sus pares, estaba teniendo problemas con la envidia que ella sentía de otros profesores en relación al trabajo que ella hacía. Pasó por varias de esas crisis de Gabriela Mistral. Escribió este texto impresionante y muy íntimo. Ella dice, yo no soy la intrusa que decís en el mundo de los niños. Dice eso porque no tenía el título, entonces sus colegas le decían que era una intrusa que no era profesora. Yo no soy la intrusa que decís en el mundo de los niños. Lo soy, según vosotros, porque enseño sin diploma, aunque enseñe con preparación, porque no estuve al lado de vosotros en un ilustre banco de un ilustre instituto. No pude. Mi madre debía vivir del trabajo de mis manos cuando yo tenía 15 años. Vosotros teníais padre o hermanos. Intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza en un automatismo que mata el fervor y traiciona a la ciencia y el arte mismo. Caramba, que escribe bien esta mujer. Qué prosa extraordinaria y potente tiene. Y a nadie escribe así, la verdad. A nadie tiene una prosa tan densa como la prosa de Gabriela Mistral. Primero el concepto de la intrusa. ¿Quién es intruso? Afirma Gabriela Mistral. ¿El que no tiene título? O el que, en cambio, enseña sin amor. Ella colocaba el amor, el ama como el imperativo pedagógico primero. ¿No es cierto? Y sin belleza. Gabriela Mistral insistía mucho en esto de la belleza. En un automatismo, es decir, una manera de enseñar alineada, alienada, sin conciencia, sin que el profesor esté despierto, sino que por automatismo, como muy bien lo dice ella. Pero lo más importante de lo que quería comentar en este trozo, tan lleno de contenido, es que ella no pudo sacar el título porque no, a los 15 años, ella no podía ir al colegio. Ella tenía que trabajar, trabajar duramente para la subsistencia de su madre y de ella. Tuvo que vivir del trabajo de sus manos. Gabriela Mistral, entonces, recuerda su etapa de precariedad en que tuvo que salir adelante con muchas dificultades y llegó después a convertirse en la gran poetisa continental, la gran premio Nobel universal que fue esa figura única que tenemos en la cultura chilena, que es Gabriela Mistral. Una historia muy hermosa, la historia de ella. De dónde viene, de tan lejos, desde la pobreza o desde la precariedad, y llega donde llega, tan lejos también. Y hoy día vamos a conversar de la importancia que es estar atentos y ver esa precariedad que todavía subsiste cerca nuestro, en nuestra sociedad, que se ha dicho tanto, hasta la majadería, que ha logrado muchos avances. Es cierto, hemos logrado grandes avances como país en muchas dimensiones, pero también es cierto que hay todavía muchas precariedades, muchas desigualdades, muchas carencias que están ahí, a la vuelta de la esquina. Es cosa de mirar atentamente para darse cuenta. Y lo peor de todo es la indiferencia. Cuando uno no mira, Gabriela Mistral siempre insistía en la importancia del mirar al otro, de verlo, ver, por ejemplo, su precariedad, su fragilidad. Ella tenía esa sensibilidad extrema. Bueno, hay un profesor que trabaja en un colegio de Maipú, el Colegio Cristiano Los Héroes de Maipú, profesor de Educación Básica, que de pronto, no sé si de pronto, tal vez tenía ya esa sensibilidad, empezó a ver, empezó a ver la precariedad, el dolor que va asociado a esa precariedad. El, por ejemplo, no tener unos zapatos para ir a la escuela, cosa que hoy día nos parece casi imposible, pero hubo un tiempo en Chile que muchos niños iban a la escuela sin zapatos. O ir con un zapato que está roto o en mal estado, que puede despertar una burla. A partir de ahí, de esa mirada atenta, de esa sensibilidad, Jairo Valdés, profesor de Educación Básica, creó un proyecto precioso, un proyecto del que vamos a conversar hoy día acá en el patio de la escuela, que se llama El Mejor Cambio de Tu Vida. Es una suerte de ONG, ahí nos va a explicar qué tipo de organización es. Tiene además un espacio en Facebook, tiene muchos colaboradores que participan en este proyecto y que tiene que ver con las carencias y que tiene que ver con lo que podemos hacer y debemos hacer frente a las carencias que nos rodean. Jairo, es un gusto conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela, al lado de mi jardín. Hola Cristian, muchas gracias. Para mí también es un privilegio poder conversar contigo. Y te estaba escuchando y pensaba como qué privilegio es poder escuchar la palabra amor, empatía, porque se ha perdido mucho en la educación con todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con las redes, pero hay algo que es muy importante y que creo que ninguna tecnología va a poder separar, que es la relación, el poder hablar, el poder relacionarnos con nuestros alumnos de manera presencial, cómo podemos impactarlos, nuestras palabras, nuestra voz, nuestro aroma. Absolutamente todo eso, la tecnología, los computadores, nunca van a poder reemplazarlo. Mi hija más pequeña de 5 años está aprendiendo a leer a través de TikTok, a través de redes sociales. Y un profesor y otro profesor me decían, va a llegar el momento que nuestros alumnos no nos van a necesitar a nosotros, porque van a poder aprender todo el contenido cuando ellos quieran, a la hora que ellos quieran y por la plataforma que ellos quieran. Pero yo soy convencido que no, y nuestra labor como profesor va más allá de poder entregar un contenido. Por eso que yo anhelo, y lo hablo con el director de mi escuela y todo, que nosotros podamos ampliar nuestro currículum a asignaturas que son mucho más blandas, como el amor, la solidaridad, la empatía. Siento que tenemos que ir hacia ese horizonte para poder tener una mejor sociedad y no seguir fomentando la competitividad a través de una calificación, a través de diferentes modos, exámenes. Quizás soy muy romántico y muchos me lo dicen, pero soy un convencido que a través del amor, de la empatía, del poder respetarnos, lo que tú piensas, lo que yo pienso, podemos tener un mejor país. Y creo que esa es la labor tan importante que tenemos los profesores ahora. Cairo, lo que tú acabas de decir me despierta muchas reflexiones. Desde luego cuando dijiste que cuántas cosas que son parte del contacto directo, presencial, de un profesor con un alumno, de un alumno con otro alumno, el estar aquí al lado, junto, al frente, acompañando, eso no lo da lo digital. Y pensé en un filósofo que está bien de moda, que es un filósofo alemán de origen coreano, Chul Han, que ha escrito varios libros sobre esto, y que incluso en un momento dice, mire, la pantalla digital no se puede acariciar. O sea, yo la toco, pero es fría. No es lo mismo que cuando está ahí el profesor y toca el hombro del alumno, lo apoya en un momento, le da un palmotazo de apoyo. Mira, Michal insistía mucho, lo mismo que estás diciendo tú. Es decir, tiene un texto que lo estaba buscando mientras tú estabas diciendo eso. Dice que hay que apartarse de la masa cuanto se pueda y tomar este y aquel niño solo que a mediados de curso ya se haya estado con todos ellos así, a solas. O sea, le decía, tenemos que estar por lo menos una vez, un rato, con todos nuestros alumnos, uno por uno a solas, en una conversación, en compartir algo que no tiene que ver con un contenido. Eso es la esencia de la misión pedagógica. Es la esencia y me invitaron el otro día a un panel en televisión a hablar sobre lo que era para mí la educación de calidad. Y yo puse este punto y algunos se reían un poco porque decían, pucha, el cabro romántico este. Pero para mí el amor cambia vidas, el poder hacer algo por otro cambia tu comunidad, cambia tu relación con el mundo. O sea, lo que uno puede, lo que uno como profesor, lo que uno como ser humano, más allá de profesor, puede hacer por otro, puede cambiar la vida de otro. Entonces, qué importante sería que la educación de calidad en nuestro colegio, en nuestros alumnos, pudiéramos abordar mucho más estas temáticas. Tendríamos un país distinto. Ya las generaciones, yo tengo 40 años, de 40 hacia arriba, ya fuimos. Pero qué pasa con estas nuevas generaciones. Tienen que crecer con un pensamiento distinto, donde tiene que valer la idea, no el poder, como se llama, negar lo que el otro piensa, simplemente porque no es de mi lado. Y eso lo deberíamos empezar a tratar, a trabajar desde la infancia con nuestros niños. Y yo apelo a eso, a una educación de calidad. Me fui por otro lado, pero me hacen... No, pero que fuiste, que fuiste por un lado, que es un lado esencial. Por lo demás tiene que ver con algunos de los problemas que estamos teniendo de violencia al interior de la escuela, violencia escolar, intolerancia entre los mismos alumnos. En fin, son problemas reales de hoy que tenemos que enfrentar. Y efectivamente estaba pensando, el desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso. Vamos a tener a lo mejor todos los contenidos, se va a poder aprender lenguaje, matemática, en TikTok, en las redes ya, fantástico. Pero resulta que está todo lo otro que se llama educación. Y esa educación es una educación humanista, la educación tiene una raíz humanista que tiene que ver con lo humano, tiene que ver con seres humanos reales, un ser humano enseñando a otro ser humano. Y eso va a tener que crecer, al revés de lo que unos creen, va a ser más importante aún si tenemos un mundo hiperdigitalizado. Porque el mundo digital entregado a sí mismo, digamos, o el mundo de las redes, hiperdesarrollado, si no hay conciencia al lado, si no hay afecto, puede convertirse en una pesadilla en vez de una posibilidad, ¿no? Nos aleja de la vida real. Al final vivimos en una forma virtual, donde si no canalizamos eso de una buena forma, nos aleja de poder tener mejores personas. Básicamente eso. Yo lo trabajo mucho con mis hijas a través de las redes sociales. Es una herramienta súper importante, pero si no se sabe canalizar bien, nos aleja de lo que yo como papá en realidad quiero para mi familia. Vamos a contar un poco de tu historia, Jairo. Tú eres profesor de educación base. ¿Cómo llegaste a la educación? Yo hice muchas cosas. Yo estudié música. Cuando salí del colegio, me dediqué a tocar ahí con algunos cantantes conocidos. Siempre como en búsqueda. Yo crecí en Maipú. Éramos muy pobres económicamente, digo, siempre. Éramos muy pobres económicamente, pero he tenido una familia muy rica espiritual y de amor. Crecimos siempre en comunidad con el barrio. Entonces siempre tuve como la conciencia social de lo que yo iba a hacer en mi vida. Iba a ser tratar de ayudar a otro. ¿Cómo lo iba a hacer? No tenía idea. Y por esa casualidad de la vida, me invitaron a hacer algunos talleres, un colegio. Fui secretario del colegio. Y ahí me empezó a interesar un poco más la pedagogía. Y estudié la pedagogía. Y ya llevo aproximadamente 12 años trabajando en un colegio muy vulnerable en la Villa San Luis Cinco, en la comuna de Maipú, donde siempre quise estar ahí porque yo sentía que era como la puerta de... Era como la puerta de lo que yo quería hacer en mi vida desde chico, que era poder acercarme a la realidad de tantos niños, tantas familias. Y sentía que esa era una muy buena forma de poder hacerlo, siendo profesor de esos niños. Y así es como comenzamos a través de... Tú me explicabas de un par de zapatillas. Había un alumno mío, esto ya hace nueve años atrás, que andaba con unas zapatillas rotas, se le salía el calcetín con las zapatillas. Y sus compañeros estaban haciendo como burla de ellos en el patio. Y yo les saco una foto y la subo a una plataforma de redes sociales para poder... Era una página de intercambio. Te cambia un libro por un cuadro. Entonces yo subo las zapatillas rotas a mi alumno. Y digo, necesito una zapatilla en número tanto, la cambio por un cuadro que yo tengo en mi casa. Y al ratito tenía, no sé, dos mil, tres mil mensajes de personas en redes sociales. Me empezaron a contactar de unos matinales, de unos medios de comunicación. Y dije yo, este es el momento. Y me acuerdo que fui a visitar la casa del Antonín. Y era un niño que tenía hartos problemas en el colegio. Y me doy cuenta de las condiciones que él vivía. Él vivía hacinado con ocho primos. Dormían en una pieza de tres metros por dos, donde la noche hacía tanto calor que él me contaba que tenía que salir a la ventana y tomar un poquito de aire y volver a dormir. Entonces voy conociendo esa realidad y me voy dando cuenta de muchas cosas. O sea, ¿cómo le voy a estar exigiendo que este niño rinda al 100% cuando venía con toda esta problemática detrás? Cuando él más quizá... Y volvemos a lo mismo. Era un niño que necesitaba amor, que lo pudiéramos entender, compromiso con él. Y desde ese momento de las zapatillas, me acuerdo que nos invitaron a un programa de televisión. Fuimos con mi señora. Yo me casé con una norteamericana. Viví en Estados Unidos. Y me la traje a Chile, de California. Y viví... Y ella está viviendo acá conmigo. Y fuimos a este programa. Y desde ese momento... Me acuerdo que estábamos al aire. Y yo dije... Y vamos el día sábado. Y yo quiero invitar a todo el mundo. Nos vamos a encontrar en tal dirección. Y vamos a ir a reconstruir la casa de mi alumno, Anthony. Y mi señora me miraba como... ¿Está loco? ¿De dónde vamos a ir a construir? Y desde ese momento nos paramos. Y hemos construido más de 100 casas. Hemos ayudado, bueno... En todo Chile, en diferentes catástrofes. Así que ese momento de las zapatillas fue como el ingreso a este mundo, a este Chile de la solidaridad, donde yo siempre quise estar. Qué hermoso que una zapatilla rota de un niño que vivía en condiciones de precariedad haya abierto el camino a este proyecto, a esta ONG. Es una ONG, ¿no? Sí, una ONG. Sí, una ONG. Ya estamos constituidos ya... Bueno, como... Esto empezó chiquitito, pero ya estamos como ONG hace 6 años, donde somos más de 150.000 socios virtuales, que son los que contribuyen a todas estas causas que nosotros estamos siempre trabajando. Siempre digo yo que la zapatilla fue como el instrumento que nos llevó, fue como el puente a poder conocer tantas realidades de mis alumnos, que se repiten en todo Chile, donde era necesario también, como profesor, poder ahondar un poco más en estas problemáticas, no solamente quedarnos en un acto de caridad, sino que poder hacer solidaridad, que tiene que ver con comprometernos con una causa. Y también poder comprometer a otros profesores de nuestro rol. Imagínate, el rol de profesor ya es súper pesado, pero aún la responsabilidad va un poco más allá. Y es donde yo también trato siempre de incentivar a otros profesores que nuestro rol no termina cuando se acaban las clases, sino que hay que ir un poco más allá, hay que tratar de cambiar un poco el mundo, porque eso no es romántico. Y en eso estamos. Y yo estoy súper feliz, súper entusiasmado. Es un trabajo que hacemos en familia, donde Visica, mi señora, están todos involucrados a poder seguirlo, ojalá por mucho tiempo más. Pensaba en esos zapatos de antes, y me acordé también de los versos de Gaviera Mistral, piececitos de niños zulosos de frío, ¿cómo ven y no cubren? Dios mío. En un Chile donde, como yo decía al comienzo, había miles de niños que no tenían zapatos. Bueno, y tenemos hoy día niños que tienen zapatos rotos, niños que tienen que oír hacinados en una pieza. Todavía no hemos logrado superar esos problemas. Y ahora, ¿cómo se organiza la ONG? Porque tú dices ya, hace un mensaje, recibiste inmediatamente, esa es la parte positiva, ¿no es cierto?, las redes sociales, una respuesta inmediata de distintos lugares. ¿Cómo se prioriza, cómo van priorizando las distintas demandas, que seguramente van llegando de problemas tan dramáticos o más dramáticos, incluso que el del zapato de Anthony? Sí, sí, eso es lo más complicado. Porque hay mucha necesidad en nuestro país. Hay mucha necesidad, hay muchas carencias de un espacio, de un techo. Tenemos un déficit de casi 500.000 viviendas. Y si le sumamos a los allegados, un sinfín de problemáticas, donde nos están llegando siempre muchas solicitudes, mucho correo. Tenemos un equipo donde vamos trabajando y vamos viendo, trabajando a través de prioridades. Y vamos zancando de esa forma. Nos encantaría poder hacerlo, poder abarcar a muchas más familias, poder hacer esto mucho más grande, pero creemos que es mucho más responsable ir poco a poco, en realidad, pero ir cambiando una vida. O sea, no solamente va hasta... Nosotros cuando trabajamos no solamente organizamos un trabajo que tiene que ver con una construcción, de ir a construir algo, sino que vemos todo lo que hablábamos anteriormente, de llevar compañía, de llevar buena onda, de llevar cariño, de llevar comunidad, que para mí es súper importante. Cuando vivimos en comunidad, vivimos mejor. Podemos tener una casa, pero si no sabemos vivir en comunidad, vamos a seguir viviendo en el barro de todas formas. Yo era súper pobre cuando vivíamos en Maipú, cuando era chiquitito, pero siempre vivimos en comunidad con mis vecinos. Siempre hacíamos la olla común, celebrábamos los cumpleaños, la Navidad, todos juntos y tengo recuerdos súper felices. Aunque éramos económicamente muy pobres, tengo recuerdos maravillosos, hermosos y eso tratamos también de plasmarlo en este nuevo Chile que queremos. Un Chile que tiene que ser... que lo tenemos que armar a través de comunidades siempre para poder vivir mejor. No sé si me explicas... No, no, estaba muy bien. Estaba pensando que efectivamente una pobreza sin comunidad es como una miseria, ¿no es cierto? Pero pobreza con comunidad es distinto que pobreza sin comunidad. Y claro, el tejido comunitario también se ha ido deteriorando en nuestras sociedades. Sociedades más individualistas, destrucciones de los barrios, pérdida de sentido de pertenencia con los vecinos, con el otro, con el que está cerca. Me parece interesante esto de que, bueno, hoy día hay una especie, puede haber una pobreza sola, digamos, una pobreza que no tiene ese tejido comunitario que la va a acoger, que la va a vacunar, que la va... Vivimos en un país donde todo es cuestionado, donde siempre está la duda de algo, del vecino, del... La sospeca. La sospeca. ¿Por qué este tipo me va a ayudar? ¿Qué quiere a cambio? Porque no tenemos el concepto de que... De empatía, de amor, vuelvo a insistir lo mismo, de... ¿Por qué este tipo va a ser algo por mí si este tipo no me conoce? Bueno, porque yo quiero que tú también vivas de una mejor forma, porque así vamos a tener un mejor país y así mis hijas van a poder tener un mejor Chile el día que yo no esté. Yo a eso apelo, a un legado muy pequeñito, pero también poder ir entusiasmando a otros. Esa es la forma de que Chile pueda cambiar. Si no, lo veo súper complicado. Por eso es que estaba escuchando lo que tú decías, es muy distinto vivir una pobreza solo que una pobreza económica, pero a través de una comunidad, porque cuando estamos en comunidad, todo es distinto. Si alguien lo tiene para comer, llega el otro y juntamos lo que yo tengo con lo que tú tienes y comemos y nos reímos y si está enfermo nos ayudamos y así se vive mejor. Se vive mucho mejor. Estoy conversando con Jairo Valdés aquí en el patio de la escuela, profesor de educación básica del Colegio Cristiano Los Héroes de Maipú, creador del proyecto educativo y social El Mejor Cambio de Tu Vida. Entiendo que ustedes, entre otras cosas, reconstruyeron una escuela en Mulchen, una escuela que fue arrasada por los incendios forestales. Me parece que ha sido una de las, me imagino que una de las empresas más grandes, más épicas de este proyecto El Mejor que Cambio de Tu Vida. Sí, mira, la verdad que hemos estado trabajando en muchas escuelas, yo le doy harto importancia a la escuela porque la escuela más allá de un lugar que te entrega contenido, te entrega un sinfín de cosas, seguridad, alimento, en Mulchen también era un lugar donde los alumnos se quedaban a dormir ahí y sí, fue el último incendio con Angélica Castro hicimos una campaña que todavía seguimos trabajando y tratando de poder levantar por completo esta escuela en Mulchen era mucho dinero y estamos tratando de asociarnos con otras fundaciones, levantemos Chile para poder terminar este proyecto que es un proyecto súper grande de poder ayudar esta escuela de Mulchen y claro, tiene esa épica porque son localidades súper apartadas donde básicamente son chilenos pero como que están súper aislados de todo, incluso de los medios de comunicación y todo, entonces llegar ahí y estar con ellos y poder formar estas cadenas de ayuda a través del municipio, a través de otras fundaciones, de medios de comunicaciones, yo fui con la Angélica Castro para allá y se armó una cadena solidaria súper bonita y me encanta, me encanta que sucedan esas cosas porque insisto, se forman comunidades y cuando se forman comunidades pasan cosas súper buenas y se van sumando otros y va cambiando como la expectativa de cómo voy viendo la vida para más adelante y qué es lo que le pasó a estos alumnos, a este director en la escuela de Mulchen. Este trabajo de esta BNG, ¿cómo lo compatibiliza? ¿O está integrado entre lo que tú haces en el colegio de los héroes de Maipú en tu tarea? Tú eres profesor, me imagino que sigues haciendo clases, esta energía funciona ahí afuera, ¿cómo haces calzar esas dos tareas, digamos? Lo que pasa es que yo hasta el año pasado estuve trabajando en Canal 13, estuve tres años, dos años y algo en un programa que se llamaba Aquí Somos Todos, que era un programa de servicio. Esto mismo, este mismo labor social me llevó a estar ahí. Entonces, nunca quise dejar el colegio de lado, pero empecé a hacer unas labores más administrativas, que actualmente es lo que estoy trabajando ahora en las labores más administrativas y lo complemento con la fundación. Todos los que trabajamos dentro de la fundación El Mejor Cambio de Tu Vida, todos trabajamos de forma voluntaria, de forma voluntaria, no nos dedicamos al 100%, aunque estamos siempre trabajando en diferentes proyectos, pero no nos dedicamos como, no recibimos un sueldo ni nada, sino que de forma voluntaria tenemos todo el equipo que estamos trabajando. Así que es más difícil el trabajo, pero tiene esa época que de verdad que yo me siento súper orgulloso. todo lo que hemos construido, todo lo que hemos logrado, simplemente con el amor en realidad de tantas personas que tienen por Chile para dejar un mejor país para su familia, porque no hay otro interés. Acá no hay no hay un interés económico, no hay absolutamente nada. De hecho, hasta yo mismo digo chuta, mira toda la gente que llegó a ayudar. Yo digo, pucha, qué lindo este Chile, ojalá, estas son las cosas que deberíamos mostrar más, sobre todo cuando estamos insertos en tanto negativismo, en los medios de comunicación y todo, y cuando pasan cosas tan lindas que yo digo, pucha, cómo voy a llegar a la gente, ayudar a gente que ni siquiera la conoce, es como, tiene esa épica que a mí me encanta. Bueno Jairo, yo quiero decirte que lo que tú has hecho es de verdad un tremendo paso, un paso gigante, a partir de una zapatilla rota, ¿no es cierto? has creado esta ONG que le devuelve la esperanza a miles de personas que han sufrido, ya sea el incendio de su escuela, que tienen una precariedad en su vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tú has dicho, o sea, hay un Chile, hay un Chile solidario, hay un Chile de gente que está comprometida, que está dispuesta a ayudar, ese Chile a veces no aparece, o aparece muy poco al lado del otro Chile, y los medios de comunicación tienen una tremenda responsabilidad en esto, en mostrar con más fuerza, en relevar con más fuerza iniciativas como esta que le devuelven a uno la esperanza de que somos un país mucho mejor de lo que creemos, en un sentido profundo. Y yo creo que eso es clave, lo que tú has hecho verdaderamente es notable. Yo me lo cuestiono porque en realidad el rol de los medios de comunicación es súper importante y súper impactante. Entonces si vemos que están todo el día pasando cosas negativas, cosas negativas, cosas negativas, nosotros entramos también en este círculo copicioso de que oye, no, no podemos, y en realidad yo salvo a las calles, estoy en Pedro aquí Reserva, estoy en Maipú, estoy en Puebla, y veo tantas cosas positivas que están pasando pero no tienen la difusión que debiesen tener. Entonces yo digo, chuta, en realidad hay cosas por mejorar en nuestro país, pero hay cosas buenas que no están en otro lugar y las tenemos acá. Por eso que yo estuve en un momento con la mi esposa es americana, mis hijas son americanas también, norteamericanas, y yo siempre he querido que mi familia y mis hijas vivan en Chile porque yo soy convencido de que Chile es un gran país con gente hermosa, yo viví en Estados Unidos y yo no cambio en Chile, yo amo Chile, yo amo su gente, amo la cultura, pese a todo lo negativo que puede tener y por eso me quedo en Chile, para poder trabajar, para poder tener un mejor país no desde un lado político, sino que desde una política social de lo que yo creo que puede ser lo mejor para que mis hijas puedan vivir el día que yo ya no esté en esta tierra, a través de las comunidades. Perdón. Te quiero agradecer toda esta irradiación de entusiasmo, de amor, de compromiso que nos has transmitido esta tarde aquí conversando en el patio de la escuela y estás solando la campana, significa que se terminó el recreo, gracias por la iniciativa, gracias por, vamos a estar atentos a las siguientes acciones que puedas hacer como esa tan importante de reconstruir una escuela en el sur del país, un gusto haber conversado contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Igualmente para mí un abrazo, muchas gracias por esta posibilidad de poder transmitir esto, que es tan importante. Y nosotros nos despedimos querido Radio Evidente después de haber escuchado esta hermosa historia que es la historia de un niño, pero también la historia de una comunidad, es la historia de un colegio, es la historia de un profesor y es la historia de un país. Recordarle que nos acompaña Grupo Vivo, comprometido con la sostenibilidad en la empresa y la cultura en los barrios, también Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con educadores aquí en el patio de la escuela. Nos encontramos nuevamente mañana a las ocho de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.